Yo diría que es la más cara de las tres a las que he ido Voy a aprovechar para enseñaros todo lo que compré de Navidad Esta gente no se aburre de inventar cosas Voy a llevar a mis tiendas favoritas Cantidad de papeles que tienen para liar regalos Y el siguiente bloque es Target, o sea que estas las tengo súper juntitas Viernes, en Navidad, son Vlogmas Luego aquí también lo tenemos verde Pone detrás Santa Baby Te venden un trozo de bacon para colgar La parte de arriba con una sección de comida mucho más grande Pero nada más a la entrada Todo este pasillo Me acabo de encontrar una cosa que me está recordando mucho a mis años en el colegio mayor Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy estoy hiper contenta porque me acabo de despertar y somos 10.000 en Youtube Y es que estoy flipando, o sea te prometo que ver el 10k ahí redondito No sé como la gente debe volverse loca con un millón o con 100.000, con 50.000 Se pone tanto cariño y tanto esfuerzo en el canal Que ver que está recompensado o así desde fuera Es increíble, o sea de verdad que estoy súper agradecida a la número 10.000 Que se llama Laura, que me ha escrito A la número 1, a la 1.000, a la 100, a la 5.000 A todos los que formáis parte de esto De verdad, millones de gracias Hoy es 6 de diciembre Y mi plan de hoy era montar el árbol de Navidad Pero pensamos que igual era mejor esperar un día más Que nos da igual y ponerlo juntos mañana por la mañana Así que hoy no voy a poner el árbol de Navidad Pero se me ha ocurrido preguntaros por Instagram Si os apetece que os enseñe lo que ponen las tiendas para decorar en Navidad Porque os lo enseñé en Halloween Pero me parecía más interesante porque en otros países no se celebra Halloween Pero igual como que en el resto del mundo si se celebra en Navidad Igual nos interesa verlo Entonces voy a hacer una encuesta y dependiendo de lo que me digáis Voy a las tiendas o no Voy a editar el vídeo y me voy a clases O sea, hoy tengo una energía, un buen rollo Que ni el nublado de Seattle me lo va a quitar Estoy muy contenta Pues para vosotros ha pasado un segundo Para mí ha pasado exactamente casi una hora Sonido y las 9.25 tengo salido de casa echando leche Seguramente desayuno en mi sitio favorito Porque no todos los días se hacen 10.000 suscriptores en YouTube Entonces creo que voy a desayunar Tomar un café y una tostada de aguacate Así que os venís conmigo Acabo de salir de clase y yo emocionada A ver los comentarios en el nuevo vídeo Y no se ha subido, son las 10.30 Yo lo subo a las 10 de la mañana Lo he dejado programado Por defecto, cuando le das a programar te pone como el día siguiente Igual no he cambiado el día y lo he puesto para mañana Así que mi desayuno pues no sé Me da rabia tío porque es que está junto aquí en esta esquina Pero voy a ir a casa a publicar el vídeo Por cierto, hoy voy estrenando leggings Son estos, los compré en el Black Friday Y no sé, una cuando vamos a una clase En plan de que lleva ropa que le gusta y todo Se motiva más Por lo menos a mí me pasa Acabo de mirar en mi aplicación de YouTube Studio Pone que se está procesando No entiendo No sé qué ha pasado Sigue poniendo 11 minutos No lo entiendo Pues nada, lo estoy subiendo de nuevo Porque se me quedaba colgado No podía refrescar la página No se movía Ya que lo siento tío Para un día que está ahora Me ducho y no vamos Que la mayoría me habéis dicho que sí que quería ir Lo del tour de las tiendas Me han mandado este mensaje de World Market La tienda Que te puedes llevar una decoración para el árbol gratis Solo hoy Así que vamos a ir Que encima esta tienda es súper chula Pues ahora sí Ya está el vídeo subido Lo he compartido por Instagram Me lo he avisado por todos lados Y ahora sí Me voy a la ducha A arreglarme este pelo A arreglarme esta cara A vestirme Y me iré a desayunar por fin Porque hoy es un día Que me lo merezco O sea, es viernes En Navidad Son Vlogmas Llevo grabando un montón de tiempo Ya hemos llegado a los 10.000 Estoy súper contenta O sea, es que voy a ir Sí o sí Me da igual aguantarme el hambre Porque es que merece la pena Una espera que merece la pena Por cierto Estos son los leggings nuevos Decime que no son ideales Son chulísimos Me encanta Estoy enamorada Ahora sí A la ducha Ya estoy vestida Y maquillada Y todo Y antes de irme Porque me temo Que voy a volver ya Sin mucha luz a casa Voy a aprovechar Para enseñaros Todo lo que compré De Navidad Antes de ir a Los Ángeles Fui con Pavo Atar Porque iba buscando cosas Para el calendario de Adviento Por ejemplo El cordón rojo Y esto que lo compré allí Y entonces me encontré Con estos cascabeles Porque quería hacer una guirnalda Son así plateados Y pues suenan Muy monos Y me costaron toda esta caja 3 dólares Y los iba a usar Para una guirnalda Pero al final Compré guirnalda Ahora las enseño Luego también cogí Estos arbolitos Que son monísimos Arbolitos cogí un montón Porque voy a hacer Un pueblecito de Navidad ¿Vale? Creo que va a quedar monísimo También cogí este nevado Este Como ves Tienen distintas texturas Porque quería así Que pareciesen Pues unos más del fondo Otros más nevados Otros menos nevados Cogí varios ¿Vale? No los voy a sacar todos Pero tengo como 7 arbolitos nevados Y luego sin nevar Para ponerlos por delante Donde están las casas Cogí 3 o 4 de estos No sé si tengo por ahí más Lo estoy poniendo todo De nieve De esta que está soltando Pero estos Como que están más Más pequeñitos Al lado de las casas Me parecen monísimos Y luego otra cosa Que cogimos es Este hueso navideño Que cogimos en Levenworth Que es el pueblecito Este navideño Precioso alemán Que imita así Como pues eso Alemania Fuimos el año pasado Si no habéis visto ese vlog Recomiendo que vayáis a verlo Porque no sé Si iremos este año De todas maneras Me parece que era un vlog Muy bonito Y ella estaba muy pequeña No sé Fuimos con los padres de Pau Cuando vinieron en octubre Y lo cogimos Esta guirnalda Que me vuelve loca Y que ya habréis visto En el primer vídeo De navidad Cosita esta Donde va papá noel Y los reno Me parece preciosa Y la compré Pensando en mezclarla Con esta Y las compré Las dos en oferta En Michael Esta costaba 20 Y me costó 8 O sea que es súper buen deal Porque yo pensaba Hacerla con los cascabeles Y lana Y nada más que comprarla Lana Hacerla No sé qué Que está muy guay Porque lo hace uno Pero que lleva tiempo De todas maneras Voy a hacer algún Do it yourself Para el canal Así que Alguna manualidad Así que Todavía no sé qué Pero bueno Ya iremos viendo Todavía quedan muchos días de vlog En Target Cogí esta casita Para el pueblecito este Que os digo Que quiero montar También cogí esto Que es supuestamente Para las puertas Yo no sé si lo pondré En las puertas O si lo pondré En otro sitio De eso cogí dos Y luego cogí Este plato Que voy a poner también En la entrada Que pone Cookies for Santa Parece monísimo también Yo que sé Pues ahí dejar las llaves Cualquier cosa en la entrada Y sobre todo Si tienes niños Pues para dejar La galleta realmente A Santa Claus Ideal Para trapos de la cocina Cogí estos dos Una pone que Es una empresa de galletas Y otras pues son las cookies Entonces quitaré Los dos que tengo en el horno Y pondré estos dos ahí Me parece súper mono Y los dos me costaron Cinco euros Súper barato Para usarlo Solamente un mes Esta bolsita Me costó Ochenta céntimos Y pone Santa He sido realmente bueno Por favor Llénalo hasta arriba Costaba dos dólares Estaba en oferta En rabajas Lo no sé qué Por ochenta céntimos Lo rellenaré con papel Y mi idea es ponerlo Como al lado de la tele Así O en la cocina No sé No sé bien dónde lo voy a poner Pero me parece un detalle Súper mono Y lo último que me queda Son estas dos cositas Bueno Lo que me he enseñado antes Había comprado dos de estos Para las dos puertas Y este Compré también dos No sé si este lo pondré en el árbol El otro lo tengo colgado En el calendario Ahora os lo enseño Pero es que me parece tan mono Esto es todo lo que he comprado Ahora sí Si nada se pone ya en mi camino Voy a recoger un poco aquí Os voy a enseñar Cómo lo tengo colgado en el almanaque Que por cierto Los que no habéis visto el vídeo anterior Ya vino mi vecina Simring Y llenó el calendario de regalos O sea Te prometo que lo miro Y es como No sé cómo me aguanto Y lo tengo colgado Porque al final no puse eso Ni lo colgué con la esta No he tenido tiempo Pues acabo de salir de casa No me lo creo Y ya voy A desayunar Comer Son a las 12 y media de la mañana Mientras desayuno Como Y luego tengo que bajar al centro Y bueno Voy a llevar a mis tiendas favoritas Son Target Patigimax Arroz Que son las tiendas de esta outlet Que tienen un trope Cientos millones de cosas siempre Wall Market Que es la tienda esta Monísima Así como No sé diría Como Bohemia No sé tío Mezcla muchos estilos Pero es que son tan bonitos Es la tienda donde compramos mi escritorio Y el mueble de la tele Y si me diese tiempo Que no sé si me dará Igual podemos ir a Michael's Que es la tienda esta de manualidades Que aparte de las manualidades Vende un montón de cosas de decoración Y al lado de Michael's Hay otra tienda que me encanta Y que acaba de abrir en Seattle Que se llama Home Goods Solo tiene cosas de casa Me estoy conteniendo para no pedirme otra vez El bizcochito de chocolate Me gusta tanto Mojado en el café de aquí Me encanta Me acabo de terminar la tostada Estoy todavía aquí con el café Y me están dando una gana De comprarme el bizcocho No es que tenga hambre Es que tengo ganas Total Ya es que soy una comida Tampoco pasa nada Bueno No hay cola Voy a pedirme algo Listo Aquí lo tengo Sé que soy muy pesada Con este bizcocho Pero es que está tan bueno Es demasiado Mojete Siempre Pues ya hemos llegado a Ross Mirad Vamos a entrar Está todo lo de Navidad Mirad que mono el trineo este Para una entrada de una casa O para un jardín Un porche ¿Cuánto vale esto? 25 Me parece monísimo Aquí tienen un montón de velas de Navidad De todos los tipos Mirad esta que bonita También venden cosas así como más cucas Para un regalo Como os digo Tienen un montón de cosas para casa Estos son mantas Esterías para la ducha Y para la calle Y mirad esto Son toallitas estas para la cara Pequeñitas Te venden con esta cajita Me parece súper mona Luego puedes usar la caja para otra cosa Trapos para la cocina Aquí estos manteles para el centro de la mesa Los ranes Estos que se ponen en medio Todo esto también son manteles O sea que tienen muchísimas ofertas Todo este pasillo son cosas de cocina Por ejemplo Las tarteras estas Así más navideñas Estos moldes para hacer galletas Más cosas de Navidad Esto es un signo de Navidad Aquí más tazas Hay de todos los estilos Así como más de abuelilla Y así como más moderno Mirad este gracioso Que lleva un cinturón y una pitaca Todo esto de aquí Es para el baking Es para hacer galletas Te los venden así En paquetitos más monos Que pueden servir para hacer un regalo Y luego aquí ya cajas Pues para meter tú las galletas en casa O para regalarlas Si quieres hacer un regalo Las metes aquí Y te quedan como mucho más monas Este set Que monada Trae la leche para Santa Y aquí las cookies para Santa Y ahí te trae una tiza Para que puedas escribirle Costado a 20 dólares Y esta a 10 dólares Un servilletero Este no me gusta Pero este me parece monísimo Con el coche rojo Mirad Para la gente que cambia la cocina Están estos botes Como para meter las paletas Para seguir recordando la casa Tenemos desde cojines Hasta festas De todos los tipos Rollos estampados así más navideños Y luego pues cojines de Navidad total O sea este es un pueblo de Navidad Aquí pone Noel Este que pone el polo norte Este me parece muy mono Con el cochecito También tienen coronas Para decorar la puerta Y mirad la barbaridad De chocolates que venden Es una pasada Estas tiendas son muy guay Porque normalmente venden Marcas que puedes encontrar Yo que sé En un Macy En un corte inglés Venden por ejemplo Esta caja de bombones Ferrero Hawaiian Host Es una marca de bombones Hawaiana Que está increíble Que le trajeron a Pau Un compañero de trabajo Que fue a Hawái Y están súper ricos Aquí hay más Ferrero Aquí hay de la Casa Lin De la Giral Deli Mirad esto que gracioso Que es para hacer la casa de Navidad Con galletas Oreo Para los niños también hay un montón De opciones de chocolate Mirad esto de la patrulla canina Es una bola Lleva dentro chocolate Luego están estas cosas de M&M's Que traen el juguetito Y el refill Para meterle más M&M's Mirad este pedazo de tren Que son cajas Llanas de M&M's KitKat también vende el termo este Con un montón de chocolatitos dentro Mirad las cajas de bombones Qué tamaño A los americanos le encantan Los cacahuetes Esto lo digo yo Lo dicen las cremas de cacahuetes Las ventas de M&M's Y lo dice también Mi vecina siempre Les encantan Vale pues venden Este saco Que pone como felicitaciones de Navidad No se vienen los cacahuetes En la cáscara Y es un saco de cacahuetes O sea me parece Que igual en España No se si no ocurriría regalar cacahuetes Pero a ellos les gustan tanto Que me parece una idea súper mona Palomitas versión Navidad También están Y esta lo único que llevan Es que el caramelo lleva canela No sé si esto es muy navideño Pero bueno ellos le ponen Christmas Y el que lo compra ya Se cree que son navideñas Y si no te pone que son navideñas Te lo dejan claro Con una caja En forma de árbol de Navidad Lo que he dicho muchas veces De que los americanos Cambian las vajillas La decoración entera De toda la casa Pues mira También tienen La jabonera Para ponerla Temática de Navidad Aquí tienen como una piña Con luces navideñas Si no te gustaba el Papá Noel Con tanta brillantina También tienes estos Que a mi personalmente Me parecen mucho más monos Me acabo de encontrar una cosa Que me está recordando mucho A mis años en el colegio mayor Que era que comprábamos Esas tabletas de chocolate De Oreo o de lo que fuese Milka Ay que estoy viendo más tú Aquí está esta con Y aquí esta O sea ahora me quiero comprar una Lo malo de esto Es que si yo me lo compro Sé que me lo como en dos días Pero bueno he puesto la cámara aquí Porque os quería enseñar Que en Navidad son súper típicas Las galletas de mantequilla Y aquí no iban a faltar Está esta caja Y he visto por ahí Como tropecientas O sea podría traérmelas todas Para enseñarlas Pero me parece un poco abusar Del tema Porque luego las tengo que colocar Mira aquí hay otro tipo Que pone Happy Holidays Y sabemos que son Galletas de mantequilla Una caja de Budweiser De la cerveza americana Son palomitas De queso cheddar Llegamos al apartado Papelería Todo este pasillo Son bolsas De regalo De Navidad Toda Todo 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 Más grande Más pequeña Pero todo Hasta aquí al final Mirad esta esterilla de ducha Que chulada Solo cuesta 8 dólares Y me parece que para el cuarto baño De unos niños O así Me parece súper mona Todo este pasillo Son mantas navideñas Para el sofá Para las camas Y al otro lado del pasillo Están estas faldas Para el árbol de Navidad Esto de aquí son cajas Para meter botellas de vino Aquí más bolsas Y cajas para regalos Esto acabo de salir de Ross Ahí está Y es cruzar la calle Y ya estaré en TG Maxx Y el siguiente bloque Estar Que no sé que Estas las tengo súper juntitas Realmente TG Maxx y Ross Son súper parecidas Me da la impresión De que TG Maxx Está más ordenado Ahí nos he enseñado cosas de ropa Porque había demasiada gente Pero aquí en TG Maxx Voy a intentar enseñaros ropa de Navidad Veis esto Aquí son pijamas Y estos son los típicos Cerseis Que los llaman Ugly suéter Cerseis feos de Navidad Y pues aquí hay todo esto TG Maxx me gusta mucho Porque tiene un montón de cosas Para perritos Por ejemplo Esta casita Que es una cama Para perro Para gato Y tiene ahí Pues las patitas Como si fueran unas chimeneas Estos platitos para comer Que pone Poli y Yoli Que es como Pues esto Ambientado en Navidad Aquí tienen todos estos Calcetines de Navidad No sé si veis ahí detrás Que hay una escalera Y es que hay una parte de arriba Mucho más grande Pero nada más a la entrada Tienen esta islita De comida también así Como navideña Y pues lo mismo que en el otro sitio Hay bombones Hay tazas con chocolate caliente Paquetes regalos De chocolates Y chuches Por ejemplo Mirad esto Esto no es muy navideño Pero bueno Está aquí como para tener Un detalle con alguien ¿Qué os parece el bombón Que me voy a comer? Tienen hasta panettone Mirad este Que viene con una manta Y tolia Aquí chuches Esto lo veo mucho Que son cucharas Con el chocolate Y también las nubes Para meterlos en leche caliente Y ya tienes tu chocolate Me parece súper guay Para acompañar un regalo O para poner como en el packaging Así colgando Muy guay Nada más subir las escaleras Tienen aquí un cartelito Que pone regalos para él Y son todos juegos de mesa Paquetes así con calcetines Aquí un paquete Para crecer setas O champiñones Un cuerno tradicional De cerveza ni idea Pero bueno Hay como diferentes cosas Así como cosas más originales Y cosas más normales Como los calcetines Y ahora voy a pasarme Toda esta sección Que es la sección De ropa del Digimax Veis hay un montón de ropa Y voy a ir al final Que es donde tienen Las cosas de navidad Mirad la cantidad de cajas Que tienen para meter regalos Hay cosas súper monas Como estos servilleteros Con los ciervos Me parecen ideales En dorado Y luego tienen aquí Como estas siletas En mitad del pasillo Con los manteles rojos Que son 100% navidad Para unos recién casados Unas tacitas de navidad Todo eso son velas de navidad Este pasillo para allá Son cojines Y hay una parte de navidad Estos son cojines de navidad Hasta aquí Y estos son mantas de navidad Incluso Te vas a pasar las navidades Fuera de tu ciudad Si crees que no vas a estar En navidad en tu casa Si tienes un pisito muy pequeño Y no te coge árbol de navidad Pero aún así quisieras Poner un árbol de navidad Es que tienen tantísimas opciones Para hacer un outlet Venden un montón de arbolitos Nevados Sin nevar He visto por ahí rosas Como más vastos Menos vastos Más finitos Más despeluchados O sea, tienen de verdad Incluso estos tipos Ramas Que les pones cuatro adornos Y ya tienes otro arbolito de navidad O sea, me parece que hay muchísima oferta En estas tiendas Y que busquen lo que busquen Siempre encuentras Y si no buscas También encuentras Por lo menos a mí me pasa Pau me dice Venimos sin necesitar nada Y siempre picamos en algo Es increíble En el otro sitio Os enseñaba cajitas Para regalar botellas de vino Y aquí tenemos bolsas Un montón de bolsas Mirad, entre las cosas de cocina He encontrado este molde Para hacer bizcochos Con forma de cascanueces Bonísimo Toda esta mesa está llena De cosas para colgar Del árbol de navidad Mirad, incluso Hay bolas de Kate Spade New York A ver si pone la marca Por algún sitio No, pero bueno Este es el icono de la marca Se ven pocos Pero este es el segundo Portal de Belén que veo No se ve mucho Pero bueno También puedes encontrar Mirad, este qué bonito Por favor Con la seguridad de madera Me parece ideal Mirad todas las bolas Estas que hay de nieve Entre las bolas He encontrado esta de Nueva York Que tiene el High Line Bueno, algunos edificios Famosos de Nueva York El taxi típico de Nueva York Y típico que vas a Nueva York Y por eso te cobran 50 dólares Vale, pues aquí cuesta 15 Ahí con Papá Noel En el taxi Y este me ha encantado Se lo dedico a todas Las mamás que vean Este canal Pone Supermom La sección de perro La sección de perro Hay cosas de invierno De invierno y navidad De ropa Y ahí al final Tienen una estantería Llena de juguetes Para perritos Mirad el pijama Con las galletitas de navidad Y el chocolate caliente Que monada Y este así como de montaña Y tiene aquí el lacito de regalo Este así de jersey navideño Mirad este con Santa No sé Es que tienen de todo La oferta es enorme Este me parece monísimo Con el gorrito Luego esto para perro grande Para morder Un candy cane Todo esto De peluchito Tienen todo esto de camas Y algunas son más navideñas Que otras Por ejemplo Esta tiene así Un estampado navideño Esta obviamente también Con el cochecito Y los pinos Todas estas zonas Para el baking Para las galletas Aquí por si haces cupcakes Pues tiene Los vasitos estos Así como el candy cane Servilletas Y platos reutilizables Los que vistís mi navidad Desde el año pasado Sabéis que yo en el árbol Pongo como cosas así Más especiales Que hemos comprado En algún lugar O que son así como más especiales Y luego pongo bolas de relleno Que compré Cuando compramos el árbol de navidad Como hace tres años En el Dollar Tree Y este año quería cambiar esa Porque como que ya me he cansado un poco Y estaba pensando en algo más Como tipo esta brillante Lo que pasa es que estas son rosas Y no me gustan Me gustan Después en plateada O roja Y no encuentro Mirad aquí tienen un montón Y no encuentro Yo busqué en Amazon Y no me gustaban las que había En otros sitios que son súper caras Mirad estas que bonitas Con Papá Noel Te venden un trozo de bacon Para colgar del árbol de navidad Y aquí he visto esto A mí me encantaban Es como una máquina vintage De chicle o de bola No sé Estoy ahora mismo en la parte de los pijamas Y me ha encantado este No sé si comprármelo Me parece monísimo En navideño A media Porque es rosita Está también en rojo Pero es que en rojo Tengo el del año pasado de raya Me parecen demasiado iguales Y en negro No me parece nada navideño Pero bueno Estoy viendo aquí que hay bata Pijamas de estos largos Este tipo de pijamas Me recuerda siempre a Primark Mira las bragas de navidad De Tommy encima También están estas Con los copitos de nieve Mirad esta bata Qué monada Pone detrás Santa Baby Me recuerda en plan Rollo Victoria's Secret O chicas malas ¿No? Y mirad la cantidad de faldones Que hay para los pies del árbol Los platitos que monos Con las servilletas compañeras Aquí servilletas diferentes Y aquí de repente un sujetador Que alguien ha colgado Te doy la cola para pagar Porque voy a comprar esta cafetera Y mirad todo lo que tienen aquí Para que pique Todo esto lleno de chocolates calientes Aquí galletas de mantequilla Hay panetones Aquí más chocolates Vale Pues estoy saliendo de Tijimax Y ahora voy dirección Target Que como os he dicho antes Está en la cuadra siguiente Y a ver que nos encontramos allí He picado Pero nada es de navidad Son unas cerillas largas Que venían en un bote monísimo Y la gudume esta La cafetera Porque hasta que nos llegue la cafetera Que os contamos Que cogimos en el Black Friday La compramos en Macy's Y yo no sé El delivery que tienen Que tarda un siglo Mientras eso Hemos comprado esta Para no gastar tanto en café Porque es que el café de abajo Ha dejado de gustarnos Tanto a mí Como a Pau Y claro Pau solo se lo toma en casa Dos días a la semana Pero yo me lo tomo los siete días Te acordes Uno Tomártelo malo No tomártelo O pagar seis dólares Ya estoy casi en la puerta de Target En cuanto le dé la vuelta a la cámara Vais a ver el cartel Target tiene cosas monísimas Ya os lo dije en el vídeo de Halloween Ahora estoy andando entre la zona de ropa Y nada Tiene de chándal Pijama Falda Vestidos Tiene de todo Algo que no habíamos visto hasta ahora Son estos trajes completos De pantalón y americana Tanto de santa Como de muñeco de nieve Con la corbata incluida Luego aquí también lo tenemos verde Puedes ir totalmente en trajetado Con tu traje navideño Aquí tenemos pantalones de pijama Mirad estos vestiditos Ese de botella de champán Y este como de No sé De elfo De casa de galletas Estos son Jersey navideño Esta Rebequita Este de los Simpsons Pero también versión navidad Estos con Star Wars También tienen calcetines Yo creo que estos son unisex Y esto no lo había visto hasta ahora Pero te venden set Estoy andando ahora a la sección del dólar Veo cosas del Hanukkah Que es como la celebración Esta judía De navidad no sé si veo Muy poco Esto solo es alzantería Y normalmente son tres Venden estas etiquetas ya Con el cordón rojo Para poner Para quién son los regalos También tienen bolsas de regalos Tienen estas cosas Para pegarla en los cristales Os recuerdo que siempre tienen Un pasillo con Bueno está por aquí Y por aquí detrás Siempre lleno de postales Y todo esto que veis rojo Es la sección de postales De navidad Mirad la barbaridad Cantidad de papeles Que tienen para liar regalos Todo esto Sigue por aquí Sigue por aquí Sigue por aquí Es muy bestia Bueno si te faltaban más Aquí siguen teniendo unos poquitos más En todas las tiendas Tengan lo que tengan Tienen que tener bombones Y mirad aquí tenemos bombones Treats de Manem's Y de otras marcas Y aquí seguimos teniendo bombones Ahí detrás ya están los calcetines Para los que no lo sabéis Que a los americanos les gusta Colgar para el día 25 Delante de la chimenea O si no tienes chimenea Donde sea Los calcetines Y los van rellenando Pues de chucherías Lo típico son chucherías Pero pueden meter lo que quieran Y estos son los aparatitos Que se ponen pues encima De la chimenea O encima del mueble Donde lo quieras colgar Se pone así en el filito Y aquí cuelgas el calcetín Mirad estos con luces Y si lo quieres más discretito Puedes comprar esto Y a volar Todo este pasillo Que veis detrás mía Y también lo que tengo delante Es de chocolate Más todo lo que os he enseñado antes Sabéis la mezcla de frutos secos No sé cómo se llaman en español Pero aquí se llaman trail mix Y hay como de diferentes tipos Todo el año Vale pues en navidad No podían faltar los navideños Y tenemos este Lo que llevas son M&M's O chocolates De colores verde y rojo Y luego tenemos Como la caja ya De regalo mona Que es esta Y trae pretzel Trae palomitas Trae como M&M's Rojos y verdes Mirad esto es un paquete De diferentes tipos De chocolate caliente Este es el clásico Este es con caramelo Con menta Esta gente no se aburre De inventar cosas Este sería un regalo Perfecto para Pau Porque le encantan Las Oreo bañadas en chocolate Todo esto son lazos Para decorar los regalos Hay algunos monísimos Mirad esto Justo este era el mío Me parece precioso Y el tacto es súper mono Y este negro y blanco Me parece ideal Aquí tienen más papel Todo lleno de moñas De pegatinas Para decorar los regalos ¿Qué tamaño tienen? Y ahora me dispongo a ir a la última tienda Mirad que casi se me ha hecho de noche Es más de noche de lo que parece Pau ya está de vuelta a casa Voy a terminar de hacer esto Y ya vuelvo para casa De hecho me estoy temiéndole Porque me salí con tres baterías Y ya estoy usando la tercera Me da miedo quedarme sin batería Mirad tienen un montón de casitas Para hacer el pueblo este de navidad Que os digo Me hace gracia que cuesta cada casita 15 A mí me costó cada casita 1 dólar Aquí tienen de más tipos También caravana Arbolitos de estos pequeños Estos son muy bonitos Una sección que no habíamos visto hasta ahora Era la de los adornos de navidad sueltos Tienen navideños como este Y luego también tienen random Como esta torre Eiffel Mirad estas pancakes O ese golf Freque Pintón Estaba viendo lo de las bolas Estas de navidad Que te regalan De hecho he estado aquí Todo el mundo hasta hace un segundo Mirad que pedazo de cola hay para pagar Y estoy entre estas Esta casita Más cosas que tienen de navidad aquí Son cosas de cocina Ahí hay trapos para limpiar Todo este pasillo es de chocolates y baking Galletas de mantequilla Estas tienen más caras Yo diría que es la más cara De las tres a las que he ido Pero tiene cosas ideales Aquí también hay más galletas Más chocolates Mirad aquí tienen también para formar las casas O el muñeco ese gingerbread Aquí panettone Más panettone Todo eso lleno de chocolates Y también tienen pues el set para comer Mirad la taza Que monísima El plato Las servilletas compañeras Final he cambiado o a esta O a uno de estos dos No sé cuál todavía Es que este me parece que es un poco Yo que sé Como las paellas Como los souvenirs de las paellas No me gusta mucho la bandeja Y estos me parecen monísimos Acabo de llegar a casa Por fin Besitos 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 Prometo que no sabéis La clase de cansancio que tengo Y eso que dices Tú has estado de tienda Niña Si hubieses estado trabajando Bueno para mí he estado trabajando Porque si yo no hubiera ido hoy de tienda Vosotros no estaréis viendo este vídeo Pero tengo los pies como cuando he trabajado en el restaurante En Madrid Me arden ¿A quién se le ocurre irse de tiendas con estos pedazos de botas? Bendito sea Cristo Qué cansancio Yo sé que en estos vlogs más igual me quejo de lo de que todavía no he editado el vídeo Pero es que si no lo digo reviento Pero es que es verdad Es que es lo que tengo en la cabeza Y lo tengo que decir Porque es que lo pienso todos los días Todavía no he editado el vídeo de mañana Entonces mira Esto es lo que he comprado Aparte de la cafetera Que la cafetera creo que sí Que la he enseñado He cogido esto Cuando ya iba a pagar Mira allí Como le gusta Son cerillas súper largas Pero vienen fenomenal Para las velas estas Que se quedan ya Que no te entra el mechero Ni la mano Ni nada Y luego el monigote este Que he cogido al final Para el árbol de navidad Que por cierto Pau de mañana no pasa Que allí pongamos las luces de navidad Qué pena Se da Entrar en la casa Y que no estoy todavía puesto Bueno pues Esta galleta Esta cookie Ya estaba ella mordiendo el frasco de cristal Que no es para ti Toma tu pelota Venga Ya voy a terminar Me queda Como muy poquito Mira bien esta Que la acabo de quitar de mis piernas Que estaba durmiendo Que está estirando Y nada Vamos a cenar Son las 9 y 22 de la noche Y yo casi que tengo el provecho Estoy súper contenta Porque no voy a tener que quedar hasta muy tarde Me queda un ratillo para después Pero vamos a ver una peli ¿Va a ser de navidad o no? No Y la peli que he encontrado Creo que está bastante chula Se llama 17 ¿Es la que dices de perrito? Sí Son las 11 de la noche Y la realidad de la vida Es que terminamos de cenar Y yo me puse a editar Porque me agobió María Agobio aquí Y se puso a cumplir con lo suyo Y me puse a editar Ahora me queda a hacer la miniatura Pero le he dicho a Pau Que habrá esto Porque sé que si no más tarde No lo vamos a hacer ¿Son dos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque era un kit Es un kit de viernes De los que te gustan a ti Zorrete ¿Por el tacto que dirías que es? Kinder one ¿En serio? Sí Esto es un kinder bueno ¿No? Sí Sí Kinder bueno ¿Y este? Qué guay, ¿no? Un kinder bueno ¿Te lo queteas? Oreo No No Eso es R.T. Oreo No Nutella Hay que ser una monada ¿Y esto cómo me lo pongo? ¿En plan de cucharada o qué? No sé, eso lo puedes poner ¿Quieres que hagamos mañana por la mañana la tortita? Eh, bueno ¿Y se lo pone? Tortita es el motor mañana Gracias Eso es la noche de la noche ya Que hay que cerrar el vlog Es que dentro de una hora Es otro día Y ya tengo que grabar otro día La cosa ¿Cómo coméis esto vosotros? Yo, cao ¿Verdad? ¿Qué? ¿Lo parto como acá? No se te ve O sea, lo parto así Al partir de esa parte Ya está la parte más buena O sea, la gente paciente Yo como la Oreo topa dentro Yo no era de las cabrías Se paraba Que va Dragona Pau, con parte uno Por fin Que no me enrollo Que si os ha gustado Me dais un super like Os suscribáis al canal Y... Nada Que somos 10.000 Pau Estoy súper contenta, eh ¿Estás ahora cuando empieza el canal? Y eso Que nada Que le dais un super like Que si no estés suscrito Os suscribáis Para que seamos más de 10.000 Para que esto siga creciendo Y que yo os mando un beso enorme Gigante como siempre Y nos vemos en el siguiente El siguiente mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Gracias por ver el video.